Pero si tú inviertes tus céntimos con fe en el banco, a salvo estos estarán. Pronto tus dos céntimos se verán reinvertidos con ventaja y podrás capitalizar. Y adquirirás sentido de conquista al lograr un gran caudal, al confiar en los expertos que invierten sabiamente el capital. ¿Me permite, señor? Continúa, Vance. Fíjate bien, Michael, tendrás acciones en... ¡Ferrocarriles en África! ¡Exacto! ¡Grandes presas en el Nilo! ¡Los barcos! ¡Háblale de los barcos! ¡Flotas de barcos trasatlánticos! ¡Ah, dile más! ¡Majestuosos canales interoceánicos! ¡Sobrepasa la imaginación! ¡Plantaciones de tabaco y de té! ¡Fue con dos! Sentimos que con fe, compasión y visión se invierten en él. Para ser precisos en el banco, Tom's, Mosley, Groves, Fidelity, Morgana y compañía. Mira, Michael. Si depositas céntimos en el banco ahora, no tardarás en tener... ¡Dile más! ¡Dividendos a tu crédito que aumentará tu capital en renta semestral! ¡Y adquirirás fama y riquezas que tu influencia elevarán a la estrata financiera que precisa nuestra actualidad! Podrás comprar hipotecas y acciones preferentes, piensa en las utilidades, bonos, inmuebles, dividendos... ¡Étulos, oportunidades, desfalcos, remates, de toda forma de empresas privadas, pastilleros, minas de diamantes, factoría, guerrillas, sociedades en tierra... ¡Bancos! ¿Lo ves, Michael? Y todo por falta de... Sentimos que con fe, compasión y visión se invierten en él. Para ser precisos en el banco, Tom's, Mosley, Groves, Fidelity, Morgana y compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!